El lunes 3 de mayo ocurrió uno de los accidentes más fuertes que ha registrado el metro de la Ciudad de México, evento que sacudió a los mexicanos y una vez más sacó al espíritu de unidad frente a situaciones difíciles. Una vez pasado el trágico accidente, y justo cuando removían los vagones accidentados, surgió un joven que se convirtió en la voz del descontento de todos los mexicanos. El protagonista se llama Miguel Ángel Córdoba Córdoba, un joven en situación de calle que fue testigo del accidente. Él suele dormir debajo del paso de la línea 12 y se volvió viral después de sus declaraciones. Tal fue el impacto que la cadena ruido en la red lo buscó para hacerle una entrevista donde conocimos su historia. El joven comentó que salió de su natal Tabasco a la edad de 6 años debido a problemas familiares, domina cuatro dialectos y habla español con un acento bastante limpio. Derivado de esa entrevista, apareció un supuesto familiar de Miguel Ángel que decía ser su hermano, hecho que fue desmentido por la reportera de Ruido a la Red, ya que dijo haberle mostrado la foto del supuesto familiar y Miguel dijo que no lo conocía. La historia de Miguel ha conmovido a varios usuarios que han ofrecido ayudarle para mejorar su calidad de vida. La historia de Miguel Ángel